Do you notice on the beat? Ella tiene sus piquetes Con los ojitos achinao Se viste bien rico pa' que la vean Ella baila bien rico pa' que la vean Tiene pa' la envidiosa en insta Pero no le llega Es original to' lo que lleva puesto Si fuera mía nadie la apreso Porque no la hay, no la hay, no la hay Todo el mundo en el desespero detrás de ella Y ella ni siquiera dice hi Porque no la hay, no la hay, no la hay Todo el mundo en el desespero detrás de ella Y ella ni siquiera dice hi Esto es por you, my loba La que no regala ni un hola Tu tema favorito es controlar Ella se bebió en la última Coca-Cola Y cuando baila esto se descontrola Dime qué hay que hacer Eso es un robo, levanta la mano que hoy sí te la como Pero no se dé y me pichó Ella te barrió pero es un bichó Porque no la hay, no la hay, no la hay Todo el mundo en el desespero detrás de ella Y ella ni siquiera dice hi Porque no la hay, no la hay, no la hay Todo el mundo en el desespero detrás de ella Y ella ni siquiera dice hi Ay, yeah, yeah, yeah Modeliste pasarela a ella Y yo loco con su aroma rico Déjame bajarte las estrellas Y llevarte conmigo a Puerto Rico Y tú no sabes cuánto te deseo Que me la paso mirando tu foto en Insta Hay malas mías por el estarqueo Es que quiero esta atención pero no la veo Yeah, vamos Atrévete a hacer lo que nunca has hecho Vamos Que por ti yo me tiro el pecho Porque no la hay, no la hay, no la hay Todo el mundo en el desespero detrás de ella Y ella ni siquiera dice hi Porque no la hay, no la hay, no la hay Todo el mundo en el desespero detrás de ella Y ella ni siquiera dice hi Ella tiene su piquete Con los ojitos achinados Se viste bien rico pa' que la vean Ella baila bien rico pa' que la vean Tiene pala envidiosa en Insta Pero no le llega Eso original es todo lo que lleva puesto Si fuera mía nadie la ha preso Yeah, Alex Cruz El nuevo Rostal Mera Dima Yoba Yoba Cartoon JX, el ingeniero Jan C Dignote Billionaire Yeah, yeah, yeah Ovidos Fresh, bebé No, 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 no Gracias por ver el video.